En esta choza que es mi hogar tengo un inmenso mueble bar y una gran terraza frente al mar Una cocina de flibar, dos futbolines, un billar Tres hectáreas de cuarto de estar Pero todo esto me la deja igual, lo que a mi me trempa en particular Es esa logra blanca de un propicio para meditar Voy leer la porcelana a castigar Voy leer partir la tapa por la mitad ¡Claro que sí! A mi que coño más me da, tanto nivel, tanta pija Si lo hago un truño sigue oliendo igual La cama de agua no está mal Tu amiga gordita cabellada ¿Por qué no hacemos un menazo actual? Lo mío es esa logra tan propicia para meditar Doy leo, doy leo, doy leo, doy leo ¡Has ido llegar y descargar! ¡Claro que sí! Y agua mira ya que deje de rubiar Pero todo esto me la deja igual Lo que a mí me trempa en particular Es esa lucha blanca tan propicia para meditar Poder, la porcelana castigar Poder, partir la tapa por la mitad Poder, la porcelana castigar 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 Iba yo repleto hasta las trancas, redorciéndome He fruncido mi estintar con saña, conteniéndome Cuando al fin he plegado mis ancas, aliviándome Contemplaba el feliz resultado, relamiéndome Pero no lo quiero para mí, lo que busco es que tú vivas bien Porque tú estás creciendo y te has de nutrir, y además yo cocino fetén Demórate otra vez, demórate otra vez En termina o en un tuturucho, o la nueva receta del ché Demórate otra vez, demórate otra vez Y si quieres limpiarte los dientes, esponilla y pato un bebé Como sé que te gustan bastante las albóndigas Fabriqué con cariño unas cuantas más tolóndigas Volveé con mis manos figuras alegóricas Satisfíce con ello mi vena escultórica Ha llegado la hora de comer, y con ella el momento de ver Como engulle mi niño como un campeón sin que quede un pedazo de mier Demórate otra vez, demórate otra vez De atragándate con las droguetas, o si quieres pesita puré Demórate otra vez, demórate otra vez Y rebaña esa moto que queda, para no dejar solas ¡Joder! Demórate otra vez, demórate otra vez El terrino o el de un tubulucho, o la nueva receta del ché Demórate otra vez, demórate otra vez Y si quieres limpiarte los dientes, esponilla y pato un bebé Demórate otra vez, demórate otra vez Y atragándate con las droguetas, o si quieres repita puré Demórate otra vez, demórate otra vez Y rebaña esa moto que queda, para no dejar sobres ¡Joder! La gente se pregunta cada vez con más pasión Y a placerles la mayor satisfacción Hablan de comer, follar, incluso de viajar Pero lo que a mí me seduce es cagar No pienso en otra cosa que encajar Me siento en el váter, cuelga mis partes Y me cago hasta en su puta madre Mientras yo disfruto de esta enorme sensación Por todo el piso se va propagando el dolor El subjetor intenso, como el incienso No he visto nada mejor Y cuando al fin ya tiro de la cadena Es para mí como un adiós Y cuando al fin ya tiro de la cadena Es para mí como un adiós ¡Joder! Hey, hey, Trippi Hey, Trippi, hey Dulce y amargo plan Hey, hey, Trippi Me trippi vas No sabes dónde estás Na, 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 na Trippi Sabes que no puedes salir, sabes que no es posible hoy Sabes que nunca va a acabar, pero que coño más te da Hey, hey, trippy, hey, trippy, hey, dulce y amargo plan Hey, hey, trippy, de trippy vas, no sabes dónde estás Hey, hey, trippy, hey, trippy, hey, trippy, hey, dulce y amargo plan Hey, hey, trippy, de trippy vas, no sabes dónde estás Na, 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 trippy Hey Hey, 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 hey Biencho 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 bien ¡Suscríbete al canal!